¿Qué edades me dijiste? Sí, hubo uno que fue el del millón de metros cuadrados, que era casi como media ciudad. ¿Hicisteis las instalaciones? ¿Llegasteis a ese punto? ¡Madre mía! Te enseño una cosa, que ha cambiado de vista. Bueno, pues aquí tenemos el modelito, que es un modelo, unas oficinas, normal y corriente, bla. Él dice, unas oficinas, normal y corriente, bla. Yo me quedo mirando la arquitectura y digo, oh, está súper bien hecho. Y él se pasa directamente al techo. Pues claro, a mí me interesa lo feo, lo que está por arriba, lo que no quiere nadie. O sea, por ejemplo, fricción en pascales por metro, la pérdida de carga total, hasta el número de Reynolds, que a veces en los cálculos que necesitas esa edad. Lo que hacemos es, esto es un fan coil, ¿vale? Es un fan coil normalito de techo con conductos conducidos. En este caso, esto es un equipo que se utiliza muchísimas veces. Entonces, lo que hemos hecho ha sido crear una familia de este cacharro y simplemente decirle cuánto es su dimensión de altura, anchura, longitud. Entrada y salida de agua. Vale, que no había, como normalmente están, súper grandes hechos. Y luego, este mismo fan coil puede estar colocado 800.000 veces. Vale, pero si yo ahora cargo este fan coil en el proyecto, ¿no se te destrozan las conexiones? Show it to me. No, si yo cargo un proyecto, me va a decir que si lo quiero sustituir. Ahí, fíjate, se te ha separado y todo es perfecto. Bueno, en este caso es que el tipo ni siquiera lo he cambiado. O sea, este tipo que yo tengo seleccionado es el CIC 1 y ya está. Yo aquí lo que me saldría sería un desplegable donde yo tengo los otros y tal. Ahora, si yo lo cambio uno por otro, seguramente la transición, ves, aquí la transición es de gigante y todo lo yo, pero porque no cabe. Claro, claro. Pero bueno, el tema es que tú necesitas, una necesidad es de caudal y de salto térmico, básicamente, que es la potencia de la batería. En función de eso, pues eliges un fan coil u otro. Aquí, por ejemplo, hace falta este, que es más chiquitín porque tiene menos caudal y aquí, si te fijas, es este que es más grandote. Este es el CIC 2, ¿vale? Si tú te metes en sus propiedades, pues aquí vemos que tiene sus propiedades de anchura, altura, no sé qué, y esto es diferente. Esto va en base a un catálogo. Lo que hacemos es dejar preconfigurado ya el catálogo y ya ir tirando millas. Que luego surge un tipo 4, se añade, ¿vale? Con los equipos es un poco la estrategia. No es lo mismo la estrategia que se sigue con los equipos, que es más, conforme se va calculando, se va necesitando, que la estrategia que se sigue con, por ejemplo, las rejillas. Que sí que tienes una cantidad de rejillas con unas dimensiones estándar y la tienes en plan catálogo. Sería configurarlo de acuerdo a lo que tú vayas a necesitar en el proyecto. Porque es que eso es otra cosa de base a MEP, solo de válvulas de bola. Hay como mil millones de variantes del universo. Entonces, lo que no puedes hacer es volverte loco. Es decidir hasta qué punto detalles la información, tanto geométrica como paramétrica, de los objetos. Y no volverte loco. Pues que en el mundo del BIM, en instalaciones... No sé si lo tengo que explicar, porque yo cuando escuché MEP la primera vez dije, ¿qué? Si no hay instalaciones y todo el mundo lo llama MEP. Claro, porque MIP al final es Mechanical, Electrical y Plumbing. Pero es que luego dentro de Mechanical tienes protección contra incendios, tienes presurizaciones, tienes extracciones de incendios, de humos, tienes ventilación y climatización. Me has explicado un poquito el tema de las instalaciones, me has enseñado familias y yo sé que tú automatizas, haces bastantes rutinas con Dynamo. Me gustaría saber un poco, primero, cómo empezaste con este tema de Dynamo, porque ya el nivel instalaciones con Revit es un nivel. Y ahora ya, encima automatizarlas, pues creo que hay muy poquita gente que haga esto. ¿Y qué te aporta? Si ya el tema de instalaciones está en general bastante verde y no se suele manejar mucho, o se hacen muchas cosas un poco extrañas, el tema de Dynamo que cívicamente aplica instalaciones es mucho más raro todavía. Yo, si quieres que te explique rápidamente en qué me aporta, es que sin esto yo no puedo trabajar. Directamente es que hay proyectos que no puedes sacar adelante. O sea, el Dynamo es que directamente nos permite automatizar cosas que puedes ahorrar, puedes hacer una tarea de 4, 5, 10 horas en 10 minutos. Si no tuviéramos el Dynamo, es que a ver cómo lo haces. Tareas que son a mano totalmente, es decir, es que te voy a hacer esta operación 700 veces. Y esa operación son, a lo mejor, 15 segundos. Entonces que multiplicas 700 por 15, supón que no comes ni duermes ni te levantas de la silla, lo dirías entre 3600 y te da horas. Mi experiencia en el día a día con Dynamo es que es imprescindible totalmente, para cualquier cosa. Porque digamos que tienes Dynamo que utilizas siempre, y por otra parte, Dynamo específicos. Si no te veo lo que es Dynamo, lo dejo por aquí, porque igual dicen, ¿qué están diciendo esta gente? Yo me he metido a hablar de instalaciones, ¿de qué están hablando? ¿Alguno que uses más? ¿Algo que me puedas enseñar? No hay así ninguno que use más y tal, pero sí que hay uno en concreto. Aquí en la pantalla te lo voy a enseñar en el modelo este de Terms Abierto. Y nosotros vamos a las configuraciones mecánicas. Pues aquí, en la configuración de tuberías, en segmentos y tamaños, pues tenemos todo el que haya que trabajar con Revit y especialmente con instalaciones, esto lo conoce perfectamente. Que al final es donde se configuran los segmentos de tubería, en los que tú le dices un material en base a qué serie de diámetros va a funcionar, y el de crear segmentos. Un segmento tiene una serie de diámetros, tanto nominal como interior como exterior, y una rugosidad y tal. Es muy, muy, muy manual, por eso lo tienes que meter literalmente uno por uno a mano. Son diámetros nominales según una normativa, según los estándares internacionales, y son los que son. O sea, no puede ser que me lo invento o pongo aquí 6,87. En donde estés, el proyecto cambia esto. O sea, que no puedes meter siempre lo mismo y decir, ya está. Claro, o sea, tú en Revit normalmente, en las plantillas bien hechas, recalgo bien hechas porque no es lo habitual, sí que suelen estar preconfigurados aunque sean los que más se usan. Pero ahora, ¿quieres meter uno nuevo? O resulta que vas a modelar un sistema de tubería que tiene un cobre con una determinada serie de diámetros. Según la normativa, no sé qué. Entonces eso, meterlo a mano, pues es un rollazo y tardas un montón de tiempo y encima tienes el factor de que te puedes equivocar perfectamente. Lo tienes que borrar, lo tienes que volver a crear y si ya está en uso, ya lo puedes borrar nunca más. Eso muchísimas veces pasa. Resulta que a lo mejor la tubería está de 65, el diámetro interior es 62,7 y a lo mejor por algún error eso está en 62,6. Dices, bueno, da igual, pero es que no da igual. Pues que el diámetro interior es lo que te determina directamente los cálculos. ¿Y si lo cambias aquí se te cambian todos? No, es que no se puede cambiar. O sea, esto es un problema que tiene Revit. Tú aquí no dices, ah, lo edito, modify... No, 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 es que lo tienes que borrar. Y si das a borrar y ese tamaño está en uso, te dice que te vayas a acostar. No se puede modificar, no se puede borrar si está en uso y no se puede automatizar la manera de introducir estos datos. Una rutina de Dynamo, que sí que se usa bastantes veces, es para partir de un Excel. Tú esta información de diámetro nominal, interior y exterior, la tienes en un Excel, unas columnas. Automáticamente los segmentos de tubería Revit los nombra, no se puede renombrar de ninguna otra manera. Así, o sea, material, espacio y un espacio y Schedule de diámetros. Yo aquí lo que puedo hacer es, y lo hago a manubrio, o bien aquí yo tengo un CAD, que por ejemplo ya tengo yo preconfiguradas unas Schedules, que son las que utilizan los ingenieros y tal, para hacer estos diseños. Y aquí tengo las Schedules, son simplemente series de diámetros, a las que yo le digo, oye, en esta serie de diámetros quiero que me hagas una tubería de cobre, o quiero que me hagas una tubería de acero galvanizado. Eso de abajo de N100... Es la normativa. La normativa a la que corresponde. Claro, esto sería la UNE1057. Entonces, esta por ejemplo, que es de cobre, y lo que vamos a hacer va a ser crear un segmento de cobre, en este caso. Vamos a ver que no está creado ni nada, de un momento todo esto que pone CST, carbon steel y tal, pero aquí CU, cobre, no lo vemos por ningún lado. Esto lo voy a hacer con Dynamo Player. Yo tengo aquí una rutina que está preparada para que cuando lo ejecute, me sale una ventanita, y esta ventanita ya hace referencia al Excel, que de hecho tenemos abierto, lo puedo dejar abierto o cerrado, como yo quiera. Y aquí me sale un desplegable con todos los materiales que tengo cargados en el proyecto, y me da un listado, no lo de alfabético, y yo digo, vale, pues quiero... Yo tengo un material CU, que lo tengo ya creado en la biblioteca interna del archivo, y lo de aquí abajo, las Schedules, es un desplegable que simplemente me lo está dando a partir de lo que está leyendo de este Excel. O sea, el Excel está leyendo esta ficha, esta ficha, esta ficha. Y él te dice, ¿qué ficha quieres? Digo, pues la EN1057, o la que yo quiera en verdad. Entonces yo cojo y le digo, venga, pues de este desplegable, la A1057. Acepto. Yo me voy a Revit, me entro en la configuración mecánica, bajo aquí, y aquí tengo mi cobre EN1057. Todos sus diámetros y tal. Que dice, bueno, esto no se tarda mucho, no sé qué. Bueno, se tarda bastante, y ya te digo yo que es complicado que esté todo, todo bien. O sea, tú en cuenta que tienes que meter aquí 50, 70 datos, todos perfectos. Y aquí, bueno, que dices, esta no tiene muchos decimales, pero es que lo vas mirando las otras Schedules y tienen 2, 3 decimales, y estamos hablando de milímetros. Claro, y si te confundes en una medida, encima como no te deja borrar, pues es el... Si está en un ruso, desde luego no te deja borrarla. Y si no, pues tienes que hacer en plan... Tienes que borrarlo todo. Borro, vuelvo a hacer un nuevo tamaño, y le digo, venga, pues 50, 27. La verdad es que es un rollazo. Es lo que te digo, que lo tienes que hacer una vez, bueno, que lo tienes que hacer, que tienes que meter 4 o 5 segmentos, y cada uno tiene 30 tamaños, y cada tamaño tiene 3 diámetros. Tira de Dynamo... Este tipo de cosas son las que tiramos siempre de Dynamo. O sea, todo ese listado que tienes ahí, entiendo que son rutinas que tienes tú preparadas... Eso es. Para... Estas son rutinas, las que yo llamo UI, barra baja no sé no sé cuántos, UI son la elaboratura de interfaz de usuario, en inglés, User Interface, y son las que, de alguna manera, yo programo para que me salte una ventanita de entrada de datos. Es que estoy viendo una que pone Duke, Set Bottom Elevation, o sea, lo típico de los conductos, que cuando la gente de arquitectura mueve el nivel, ¿no? Esta en realidad es para decirle a qué cota quiero yo que esté el fondo del conducto. O sea, la cara inferior del conducto. Porque normalmente tú manejas el offset, que es el centro de gravedad. Entonces, como tú estás manejando el centro, y tú realmente necesitas saber a qué altura te deja libre. O sea, a mí a veces me interesa coger una red entera y decirle quiero que el culo del conducto esté a 2,70 del suelo. Entonces, el todos me los baja, me los alinea a cara inferior, digamos, enrasado. Pero luego, por ejemplo, mira, está por aquí la del RFA Sporter. Magia pura, porque esta es un exportador que tenemos hecho solamente personalizado para instalaciones. Saca un desplegable, bueno, una lista con todas las categorías MED y yo aquí le digo qué quiero exportar, pues le digo que quiero exportar los Air Terminals. Le digo a qué carpeta lo quiero exportar. Aquí tengo el botoncito, soy un poco pequeño, pero esto es un seleccionar todo, seleccionar ninguno, o seleccionar el que yo quiera. Por ejemplo, este y este y este. Le doy a seleccionar la carpeta donde lo quiero guardar, le doy a aceptar, y simplemente todos los RFA me los meten a la carpeta que yo quiera y encima me los organizan subcarpetas por categoría. O sea, este tipo de cosas. Algo que seguro que se están preguntando es cuánto tiempo tardas en desarrollar una de estas. Pues depende, o sea, la punta del millón. Yo siempre cuando explico y hablo sobre Dynamo, hasta qué punto merece la pena meterte con una rutina o no. Y una de las cosas que tienes que saber es cuánto tiempo vas a tardar en hacerlo, cuánto tiempo piensas que vas a tardar en hacerla, porque a lo mejor vas a tardar dos horas o tres horas, o a lo mejor vas a estar ocho o diez minutos. No lo sabes, pero más o menos sí que te haces una idea. Y luego, cuántas veces la vas a poder reutilizar y cuánto tiempo te va a ahorrar. O sea, hay varios factores que son los que hay que tener en cuenta para saber si esto merece la pena o no. Yo estas rutinas, lo primero que hago es pensar eso. Y más o menos, no lo sé, pero una rutina, unas te pueden llevar una horita, otras te pueden llevar cuatro, y hay algunas... Yo creo que las que más he tardado, a lo mejor habré estado un día entero o casi un día entero. No es que sean lentas de hacer, es que tienes que estar en muchas pruebas y error, no encuentro esto, busco en un foro. O sea, no es que estés dos horas haciendo la rutina, es que estás diez minutos y una hora y cincuenta resolviendo problemas. Arrancamos un proyecto juntos. Este proyecto lo arrancamos en... ¿Cuándo éramos pequeños? Un año y pico. Hace un año y pico. Contar un poco, que cuentes un poco a los jefes del BIM, cómo ha sido para ti este proyecto que estás haciendo con el FDLista 3D. La verdad es que desde el principio sí que me sonó como un reto, un reto súper grande. Si quieres saber si se va a poder hacer o no. Cuando me lo propuso Luisa, pues la verdad sí que me ilusionó bastante, porque yo dije... Y además es que es una cosa que, como dice ella, no existe a día de hoy nada parecido. Yo la verdad es que sí que contigo, desde el principio hemos ido de la mano, hemos estado cuadrando los temarios, los hemos reorganizado mil veces, porque claro, es que es muy difícil cuadrar algo que todavía no existe, que no sabes cuánto te va a llevar, que no sabes ni la cantidad de cosas que van a salir. Es mucho trabajo, es muy laborioso, pero me está gustando. Y espero, sinceramente, que salga bien y sobre todo que a la gente le guste. Cuando empecé a pensar en este proyecto, además te lo dije, cuando te llamé dije, o eres tú o hago otro proyecto. Este proyecto lleva el nombre Juan. Realmente pensaba que eres la persona adecuada para hablar de Dynamo y para hablar de instalaciones. Me cuesta mucho encontrar a alguien que tenga ese nivel tanto de instalaciones como de Dynamo. Yo estoy súper contenta. Ahora entiendo mucho al J.R. Martin este cuando dice, es que he deshecho el libro y lo he vuelto a recomponer 27 veces. A mí me pone muy nerviosa cuando veo cosas que me hacen perder el tiempo. Como técnico, yo lo que no tengo es tiempo. Como arquitecto, no tengo tiempo. Y sí que es cierto que a mí me gusta ser muy claro, o sea, ir al grano y no hacer perder el tiempo a nadie ni nada. Y de hecho, cuando explico las cosas, vamos, es mi prioridad número uno, que se entiende que sea conciso. Te voy a dejar a ti despedir el vídeo. Después de todo esto que me he estado contando, estaría diciendo, no sé de qué está hablando esta gente. Estamos preparando una cosa que creo que os va a gustar mucho. Va a ser el primer curso que se va a dar de Dynamo 100% enfocado para instalaciones. Y sinceramente, creo que lo vais a poder aprovechar, que os va a gustar mucho. Y yo creo que no voy a decir mucho más porque solo quiero que lo veáis. Si estáis interesados, haced clic aquí y suscribiros al canal y no os perdáis el directo que vamos a hacer, que va a consistir en cinco rutinas Dynamo aplicadas para instalaciones, que va a ser la diferencia entre quedarte toda la noche para sacar una entrega en la oficina o irte de cañas. Así que, pinchar por aquí si estáis interesados. ¡Hecho! Hasta luego, jefes del BIM. ¡Gracias!